Yo soy Dios, ¿no? Estoy marcando las pautas a seguir para que entiendas bueno, cómo es ser mi discípulo, ¿no? Yo soy muy benevolente y hace todo tipo de críticas, de hecho todo el mundo me dice, me cago en Dios, me cago en Dios ¡Hombre, caga! Que la gente cague, que a mí me parece normal lo dicen los humanos con un sistema digestivo para que caguen, coño Yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios pero bueno Yo también cago Y como esa imagen en semejanza es que yo les voy a hacer el váter también que yo tengo uno aquí y es igualito, igualito Ahí toma un váter Y la gente me admira me vota, la verdad es que me vota y yo le digo pero si no, no puedo recibir votos soy Dios, o sea ¿Quién coños creéis? ¿Que soy Dios? Una cosa que sea benevolente y otra cosa y eso es que no sea arrogante, ¿eh? No, no, no pero de ninguna manera yo ofender, 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 ofender ofender, ofender pero bueno, 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 bueno pero de ninguna manera de ninguna manera oye, pero, pero esto es un atropellio van a pasar rozando esa gente van como locas van como locas van como locas ya ya ya